Viva el paro nacional, resistencia Viva el paro nacional, resistencia En Puebla, los perritos trabajan En Puebla, los perritos trabajan En Puebla, los perritos trabajan Viva el paro nacional, resistencia Alto, deténgase Nosotros venimos con el ánimo de dar un testimonio De qué está pasando dentro de las instalaciones De almacenes Éxito Encontramos mucha gente de civil armada Mucho policía y mucho ESMAD Aquí dentro de las instalaciones Del centro comercial Éxito de Calypso Están disparando Están disparando, están disparando Miren, miren, están metiendo muchachos en ese almacén ¡Oh, no, no! ¡ méi! ¡ méi! Al suelo, todo el mundo Auxilio, ayuda Por favor, ayúdenos, nos quieren matar, nos quieren matar, ayúdenos Auxilio 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 Asesinos, asesinos. Asesinos, 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 asesinos. Un charco de sangre, miren que está pegajoso, esto es sangre. Esto es sangre. Esto es sangre. Huele a sangre. ¡Gracias!